Ya, ahora sí, la otra máquina está grabando. Bien, vamos a trabajar entonces con respecto a la desfragmentación. Vamos a encontrar varios tipos de programas también que puedan desfragmentar, pero vamos a hacer uso en esta oportunidad de lo que tiene la computadora. Entonces vamos a hacer clic en el botón inicio y se pone desfragmentar, o fragmentar, muchas veces ahora lo cambiaron, creo que lo pusieron fragmentar, vamos a ponerlo fragmentar. Desfragmentar, o inicio, desfragmentar, ajá, ahí está, menos mal no, listo, desfragmentar. Cuando escriben desfragmentar, le va a salir la primera opción. La primera opción se llama desfragmentar y optimizar unidades, ya, desfragmentar y optimizar unidades. Entonces hacemos un clic en esa parte y nos vamos a encontrar en este entorno, donde muchas veces, cuando nosotros insertamos un disco duro, un pendrive, que lo voy a hacer ahora, listo, aquí, voy a cerrarlo, y desfragmentar. Vamos a ver si lo está capturando. Y sí lo capturó. Como ustedes notan, se tiene que, de alguna u otra manera, visualizar que, en realidad, se está optimizando. Judith, buenas noches. Se está... Buenas noches, profesor. Resulta de la capacitación. No, no te preocupes. Estamos en desfragmentación. Botón inicio y desfragmentación. Hay que escribirlo, por favor. ¿Sí? Aquí. Botón inicio, o aquí donde dice, escribe aquí para buscar. Escribe aquí para buscar, vas a poner desfragmentación. ¿Te parece? Es el primero. Es el primero. Desfragmentar y optimizar. ¿Ya? Desfragmentar y optimizar. Esa es. Desfragmentar. Escribirlo. Entonces, ahora, he insertado un pendrive, y sí está reconociendo este desfragmentador. Vamos a hacer un clic, porque en el caso mío se llama SER, ¿ya? Es la unidad E. y va a suceder tal cual, como, bueno, en un instante nosotros podemos tener tres particiones, ¿no? Cuatro particiones, y cada una de ellas es la que va a poder, y vamos a poder visualizar. Vamos a poder visualizar en ese entorno. Entonces, yo le voy a tomar este dato muy importante, porque el contexto de desfragmentar significa de que va a ordenar nuestro equipo de todos los archivos. Porque todos los archivos es como si nosotros ahora estuviéramos en una biblioteca, pero muchas personas han usado los libros, y los libros lo dejaron en la mesa, sobre la mesa, ¿sí? Y para poder desfragmentar, quiere decir, para poder ordenar nuevamente esos libros, va a estar un personal, ¿no? Hablando de la biblioteca. Y, bueno, el personal conoce dónde se encuentra tal libro, determinado libro, para que pueda ordenar, y para que la próxima vez lo utilicen, sea mucho más rápido al momento de conseguir ese libro. Porque, ¿qué pasaría en una biblioteca que lamentablemente no tiene una relación, no tiene un cardex, no tiene un código de los libros, y que posiblemente me imagino de que es una biblioteca muy amplia y no vamos a pasarnos, pues, el día de poder buscar un libro, ¿no? Porque no está ordenado para comenzar. Igual sucede aquí en nuestra computadora. si no podemos ordenar nuestros archivos, no vamos a poder conseguirlos. Ese es uno. El desfragmentador funciona tal cual. Ahora, no vayan a pensar que el desfragmentador funciona de esta manera. Ah, muy bien, cuando yo aplico el desfragmentador significa que todas mis carpetas se van en el disco de todos mis archivos y se ordenan en otra carpeta. No. No, no es así. El desfragmentador mayormente sirve, a ver, voy a ayudarme del internet para que ustedes observan. Ya, voy a poner desfragmentar para que se logre entender mucho mejor. Ya, desfragmentar a ver, aquí. Vamos a buscar una parte esencial donde, creo que estoy viendo la parte superior donde les voy a explicar. Porque existe, existen muchos programas. Ya. Voy a aplicar este ejemplo. Dentro de nuestro disco duro, dentro de nuestro, aquí está, este es. Este es nuestro disco duro. Ya. Este es nuestro disco duro. Aquí, qué mejor explicación. Este es nuestro disco duro. La que está al lado izquierdo. Nuestro disco duro, los que son file A, file B, file C, file D, significa los tipos de archivos. Ya. Que para nosotros los rojos van a ser Word. Como un ejemplo. ¿Sí? El azul, que sea PowerPoint. Que los verdes sean quizás algunos programas. Ya sí. Podemos poner en cada uno de los colores, porque aquí solamente te está dando como ejemplo los colores que son para cuatro colores que son básicos. Y nosotros, y todos los archivos, todos los programas, todas las extensiones que nosotros tenemos en nuestra computadora, cada uno toma un determinado color. La que más se conoce es por el verde, por el rojo, por el azul y por el amarillo. ¿Ya? En forma general. O sea, para un sistema lógico. Para que se entorne un poco más claro, significa que todos los verdes son archivos. Ya sea de Word, ya sea de PowerPoint, pero todos los archivos. Azules van a ser y son todo lo que son programas. Vídeos van a ser por ejemplo los amarillos y los rojos parte del sistema. ¿Ya? Entonces, de esa manera. ¿Qué es lo que sucede? El día de hoy, vamos a hacer como ese ejemplo, el día de hoy yo me pongo a hacer mi PowerPoint, mi Word, quizás por ahí edité un vídeo, hice una configuración, en fin. Hice todos los usos adecuados de un programa porque me compete en mi trabajo. Y lo guardo. Al siguiente día hago la misma rutina, pero posiblemente con otros programas. ¿Qué significa y cómo pasa en nuestro disco? En nuestro disco duro, a medida que vamos trabajando, se va guardando en estos pequeños rectángulos, si se quiere llamar aquí, en los pequeños rectángulos, día tras día se van guardando nuestros archivos. ¿De forma desordenada? Sí. De forma desordenada. Se van guardando de esta manera. Se van guardando día tras día. Y es un desorden. ¿Que nosotros no lo podemos ver a simple vista? No. Porque no significa que esto que estoy presentando aquí en mi pantalla este es el desfragmentador. No. Esto no. Este es otro tipo de desorden, si se quiere llamar así. Aquí no tiene nada que ver que esto lo puedo poner en una carpeta, esto en otra carpeta, esto lo elimino. No. Esto no. Pero así tal como trabajamos aquí, prácticamente funciona aquí también. Que se va desordenando día tras día, momento tras momento cuando nosotros trabajamos. ¿Y qué hace cuando utilizamos el desfragmentador? Todos los trabajos que tenemos se ordenan. O sea, quiere decir todos los archivos en un solo lado. Todos los trabajos, los vídeos, los software en un lado. Que quede bien claro que no quiere decir que se ordenan automáticamente todos los archivos que tenemos aquí y se van en una carpeta. No. Significa que para la próxima vez incluso que nosotros tenemos nuestro disco duro, el HDD, ya, de disco sólido, trabajan de forma magnética. ¿No? Y como trabajan de forma magnética mediante un disco, esto se tiene que ordenar. Y cuando nosotros desfragmentamos, también significa de que nuestro equipo se va a volver más rápido. El claro ejemplo de la biblioteca, ¿no? Si yo deseo leer un libro, pero no encuentro que está ordenado, uno, me voy a pasar tiempo buscando ese libro. ¿Sí? Me voy a buscar posiblemente una hora, dos horas, media hora, qué sé yo, pero de acuerdo a lo que yo pueda buscar un libro, voy a tratar de conseguir. ¿Por qué? Porque está en desorden. Pero, ¿qué pasa con estar ordenado? En un minuto, dos minutos, me acerco el lugar y lo obtengo el libro. De igual manera, sucede en el equipo. Cuando yo quiero buscar un archivo de Word, si está desordenado, ¿no? Si está desordenado, yo aquí lo veo. Por ejemplo, aquí tengo un PowerPoint no, pero aquí está, no estás buscando, ¿no? Esa es una parte lógica, sí, pero sí, ya lo encontré, pero cuando hago doble clic, va a demorar en cargar, demora en cargar para que pueda funcionar nuestro equipo. Es lo que sucede aquí. Esta imagen, cuando está ordenado y hago doble clic en el archivo, se activa más rápido. rápido, ¿por qué? Porque ya está ordenado, pese a lo que está aquí un desorden, pero para el sistema y para nuestro disco duro sea ordenado, ¿ya? Entonces, vamos a hacer ese proceso. Yo les voy a invitar que hagan con el disco C, disco D y quizás su pendrive. voy a trabajar con el disco C. Es lo siguiente, estoy en desfragmentación, ya en desfragmentar, voy a seleccionar la C, primero tengo que analizar. Primero tenemos que analizar. Vamos a hacer un clic en analizar, a ver, me gustaría que todos lo hicieran, por favor, en analizar. y va a empezar a analizar. Va a empezar a analizar, está analizando. Quizás se cerró, a ver, voy a verificarlo, voy a ver si se se cerró o no. Me parece que no, lo está analizando, ¿ya? ¿De ustedes pasó igual? ¿Se cerró? ¿O lo están visualizando que se está, que está analizando? Por favor, ¿me pueden confirmar eso? Profesor, en mi caso dice que hace ocho días se ha desfragmentado y que no me permite analizar, sino optimizar. Hace una semana usted lo ha desfragmentado. Así dice. Ya, no, pero ¿tu persona lo hizo? Disculpe. No, no, yo no lo hice. Ya, a ver, vamos a ver. Entonces, ya, solamente te permite optimizar. Sí. Ya, puedes hacerle un clic ahí, por favor. El optimizar es para de alguna u otra manera ya ordenar todos nuestros archivos. ¿Ya? A ver, no me está permitiendo porque está analizando, lo está analizando todo el sistema. A ver, esperamos. De igual a los reyes, sucede, en el caso tuyo, igual, y también Cárdenas. Vamos a ver aquí. De igual les sucede igual que les está solicitando que analicen. Por ejemplo, aquí ya va el 27, 28%. cuando uno analiza cuando uno analiza el disco C tiene que llegar al 100%, ¿no? En el estado actual. A ver, esperamos un momento. ya, dice ahora correcto uno. Ahora tengo que optimizar. Al decir optimizar se está desfragmentando. la versión, creo que la Windows 7, ¿no? La Windows 7, la Windows XP, uno puede ver este tipo de desfragmentación, así, sí, es la XP. Esta es la XP. Aquí, por ejemplo, ha seleccionado y cuando puso analizar, le llegó así. todos estos es un desorden. Es un desorden de archivos, como ustedes se dan cuenta aquí. Y cuando ya pone desfragmentar, porque ahora ya no existe que se llama desfragmentar, ya se le llama optimizar. Desfragmentar, estos colores tienen a ordenarse, ¿ya? Casi así como están, pero esto todavía está en desorden. Tiende a ordenarse de color en color. Así como quizás como esta. De esa manera, se va a ordenar, la parte de abajo, se va a ordenando los colores. Pero aquí estoy viendo de que es por porcentaje. Aquí dice, ¿no? Paso 1, reubicado, o sea, le están reubicando todos nuestros archivos para que pueda ser de alguna otra manera muy aceptable y veloz nuestro equipo. ¿Ya? A ver, vamos a tratar, a ver aquí, para hacer este ejemplo también. ¿Ya? A ver, vamos a esperar. Si hay algunos, hay algunos programas, por ejemplo, este es un programa, ¿ya? del desfragmentador, también, un programa. Este es otro programa, por ejemplo, ¿ya? Este es otro programa que le llaman el PD4 de fragment, ¿no? Entonces, este también es un tipo, ¿eh? Se dan cuenta que puedes hacer la C, una lista de archivos, búsqueda, mapos, o sea, es más completo cuando uno tiene el desfragmentador. ¿Ya? Pero ayudarnos aquí con la computadora, con el equipo o el sistema que tiene, sí trabaja con total normalidad. ¿Ya? Trabaja con total normalidad. Y están viendo, es lento ese proceso, ¿por qué? Porque los está reubicando, ¿no? Ordenando para que la próxima vez que nosotros utilicemos esos archivos, se abran mucho más rápido dentro de nuestro sistema. ¿Ya? Y así, de uno en uno ustedes pueden desfragmentarlo para que pueda correr muy bien su equipo. ¿Ya? Esa es una parte muy fundamental de que deben de saber, por favor. ¿Ya? La parte del desfragmentador. Ahora, muy aparte del desfragmentador que les estaba comentando hasta que se pueda reubicar, quizás de ustedes también lo están haciendo, vamos a ingresar a nuestro panel de control, ¿sí? Quisiera, por favor, que en la parte inferior escriban panel de control. Ok. Allí vamos a hacer unas configuraciones que quiero que sepan también que el día de hoy estaba estipulado para eso. Panel de control. ¿Ya? Panel de control. Ya está. Dentro del panel de control vamos a encontrar todas las configuraciones del equipo. Sistema y seguridad, redes, hardware y sonido, programas, cuentas de usuario, apariencia y personalización, reloj y región y accesibilidad. ¿Ya? Encontramos esas configuraciones en su forma general. En programas, como ustedes mismos ya lo saben, se puede desinstalar. Se puede desinstalar los programas que no usan. ¿Ya? Pero vamos a ubicarnos en ver por, ¿no? Cuando estamos en ver por categoría, aquí encontramos tres aspectos. Íconos grandes, íconos pequeños, que si nosotros ponemos íconos grandes, vamos a visualizarlo de esta manera. Que lo que teníamos en configuración agrupada, aquí ya lo ha desglosado. O sea, ya tenemos en la primera parte administrador de color, carpeta de trabajo. Le ha ordenado, si ustedes se dan cuenta, de forma de, alfabéticamente, ¿no? Alfabéticamente. Administración de, administrador de dispositivos, por ejemplo, barra de tarea. Por ejemplo, mouse, teclado, sonido, en fin, ¿sí? Fuentes también, por ejemplo, ¿no? Y cuando hacemos íconos pequeños, bueno, son los mismos solamente de que están en miniatura. ¿Ya? Pueden trabajar con categoría, porque al ingresar en hardware y sonido, les va a ustedes, bueno, ustedes van a observar de los dispositivos, del sonido, de optimización de, perdón, de energía, todos estos están también aquí. Cambio de la categoría, le ponen íconos grandes y ya lo tienen también aquí, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, es el trabajo, cómo uno puede determinar, ¿sí? Entonces, para guiarnos un poco, lo vamos, vamos a estar aquí, en íconos grandes. En íconos grandes, por favor. Luego, en íconos grandes, luego que en íconos grandes, nosotros vamos a realizar lo primero, de lo más práctico, de lo más práctico, a un poquito lo más complejo, hasta que aquí, en el caso del fragmentador, está realizando su trabajo. Ya. Vamos a comenzar con la configuración del mouse, ¿sí? Es muy importante, la configuración del mouse. ¿Por qué hablo de la configuración del mouse? Porque muchas veces, he visto, ya, he visto, y, y sí, lo he podido visualizar también, de que, cuando uno utiliza el mouse, a veces es muy lento, cuando uno utiliza el mouse, es muy lento, de cuando estás arrastrando, no lo puedes hacer un clic, y alguien, alguien piensa, de que, mire, mi mouse está muy lento, ¿no? Y está, ya, ya se me logró el mouse. No. Por ejemplo, aquí, estamos viendo, en mi caso, y los que son de laptops, específicamente, vamos a ver nuestras propiedades del mouse, sobre del clickpad, ya, sobre del clickpad, vamos en botones, donde dice botones, los que están en una computadora, van a verlo, específicamente, el mouse de uso, y los que están en una laptop, van a verlo, el clickpad, ya, solamente, casi por ello, porque lo demás, todo es tal cual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por favor, disculpen, lo vamos a, nosotros, sí o sí, nuestro mouse, debe estar ubicado, un check, en la derecha, un check, en la derecha, porque, ¿qué significa? De que eso, para nosotros, es un click, y si está ubicado, escuchen, y pueden hacerlo, y si está ubicado, el check, donde dice zurdo, ¿qué significa? De que, su click derecho, ya, ya no es, aparentemente, decirle click derecho, ya sería click, ya no click derecho, ya sería click, y el otro, ya sería click izquierdo, aunque por más, no se dice, no, no se dice click izquierdo, pero, ya se vuelve, o sea, ya es el click, del lado derecho, y el otro, se convierte a decir, click izquierdo, a ver, si es cierto, cuando yo quiero hacer, el click, con lo que yo tengo, no puedo, con lo que yo sé, que para mí, es el click, no puedo, pero, ¿qué pasaría? miren, miren lo que pasa, ¿qué pasaría, si mi persona, hace un click derecho? A ver, vamos a aceptarlo, ya, todos quisiera que pongan zurdo, por favor, zurdo, le pone zurdo, y vamos a poner aceptar, zurdo, y aceptar, o puede ser también aplicar, ya, para que puedan, ustedes conocer desde ya, voy a poner aceptar, ya, hasta aquí, cuando ponemos zurdo, ya tu mouse no va a funcionar, como, lo que compete hacer, el script, por ejemplo, por ejemplo, aquí, observa, abrir, aquí me sale abrir, ya está, ¿por qué? porque estamos, trabajando, con el zurdo, otros dispositivos señalados, aquí está, yo estoy trabajando también con otro, así, esta es la que les va a salir, a ver, permítame, esta, a ustedes, les va a salir esta imagen, cuando, tienen un mouse, conectado, con el cable, ya, a pesar que estén, en la laptop, a pesar que estén, en la laptop, ya, y si no tienen el mouse, están trabajando, con el clip pad, están trabajando, con el clip pad, ya no les va a salir, esta opción, voy a trabajar yo con esta, ya, porque con eso es lo que estoy haciendo, pero ustedes pueden trabajar con el clip pad, cuando lo hacen zurdo, como les digo, cuando lo hacen zurdo, y lo ponen a aceptar, no pueden, o sea, aparentemente, no pueden aceptar, ¿por qué? porque ya estamos haciendo mal el clip, ya, ahora, es presionar el clip derecho, presiono clic derecho, ahora sí, pueden observar, cuando hago un clic, dice abrir, que no debe ser así, que cuando hago un clic derecho, nos debe salir, vamos a experimentar un poco, ya, para que ustedes sepan, vamos a experimentar, vamos a hacer todos, a ver, clic, aquí, hagan clic, les sale esto, les sale esto, cuando hicieron clic, ojo, que estamos haciendo clic, o sea, tal cual como es nuestro mouse, ya, clic, el clic izquierdo, mejor para poder organizarnos, ¿les parece? Uy, y ahora, justo acaba de, va a ingresar Teresa, y todo lo estoy haciendo con el clic derecho, para aceptar, ya, Teresa, buenas noches, buenas noches, profesor, disculpe la tardanza, no, no, no se preocupe, ya, a ver, no, 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 por favor, a ver, Judith, Reyes, Ricardo, cuando hago un clic derecho, no sale nada, pero cuando hago un clic, sale, alguien dirá, uy, pero tu mouse ya está mal, el clic, no, no debe salir esto, ¿no? Esto sale cuando hago clic derecho, cuando hacemos clic derecho, debe salir este contexto, ¿sí? ¿Es por qué? Porque hicimos, dentro del mouse, hemos dicho, de que los botones, aquí, por ejemplo, en mi caso, va a ser zurdo, o sea, para los zurdos, a ver, Teresa, vas a irte en panel de control, por favor, panel de control, sí, en panel de control, acá, en panel de control, y en panel de control, vas a ubicarte, donde dice, ver por, si está categoría, vas a cambiarlo, cambio de categoría, lo cambias a íconos grandes, ¿ya? Un ratito, profesor. Ok. Ya, panel de control, y íconos grandes. Y luego, cliquen el mouse. Porque no solamente, es la configuración, que les estoy mencionando, ¿ya? Cliquen el mouse. Cliquen el mouse. Muy bien. A ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya hemos experimentado, del izquierdo y derecho, que cambian, que cambian, la configuración, de, de, de los botones. ¿Sí? Ese es uno. El otro. Es sobre la velocidad del clip. La velocidad del doble clip. Vamos a hacer también la práctica, ¿les parece? Primero nos vamos a... ¿En caso no aparece esto de dispositivo, derecho izquierdo? No, no. ¿En caso no aparece? Ahora, sí. ¿Estás usando un mouse externo? ¿Perdón? ¿Estás usando un mouse externo? Sí. ¿Sí? Sí, debe de salirte. O sea, cuando haces el dispositivo clic, ¿no te sale otro dispositivo conectado? No, no me sale eso. Solamente el clic pad. ¿Sí? Solamente... Estamos en la pestaña botones. Aquí, dentro de la... Sí, me sale... Me sale configuración de botones. Intercambiar botones, primario y secundario sale. ¿Cambio de derecha e izquierdo? No, no cambia. ¿Cambio de derecha e izquierdo? O... Dice intercambiar botones primario y secundario, dice. Ya. A ver, un momento. Active esta... Para asignar el botón de la derecha del mouse, las funciones principales, tales como seleccionar y arrastrar. ¿Puedes compartir tu pantalla? Teresa, ¿estás en las propiedades del mouse? Teresa, ¿ingresaste? ¿Profesor? ¿Ingresaste en las configuraciones del mouse? Sí, estoy entrando ahí, profesor. A ver. Ok, ya. Ah, ya, ya, ya. Ajá. Ah, sí, sí está bien. Sí está bien. Judith. Está muy bien. Cuando dice configuración de botones, cuando dice configuración de botones, cuando haces intercambiar botones primaria y secundaria, háganle un clic en el check. Listo. Significa, significa de que la parte azul ya es tu clic. La parte ploma es tu clic derecho. Es una forma de decir que no es clic derecho, es el clic izquierdo. A ver, puedes probar. Puedes, a ver, ponga aceptar. Ah, tiene razón. No va a dar y no va a funcionar con el clic izquierdo. Funciona con el clic derecho. Hasta incluso esto. A ver, a ver, clic izquierdo y minimizar. Por ejemplo, voy a minimizar aquí el clic izquierdo, que todos tenemos costumbre, ¿no? Que todos tenemos costumbre que lo que le llamamos el clic. No se puede, ¿verdad? Sí, no, 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 no funciona. Ya, ahora el clic derecho. Ahí. Claro. Sí. Ahí sí. Exacto. Ajá. Muy bien. Ya, entonces, vas a ingresar a tu configuración del mouse todo con clic derecho. Todo con clic derecho. Para que puedas ingresar. ¿No? Ya. 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 Señorita. Profesor, ¿cómo hago para que me salga esa pantalla? Me olvidé. A ver, un momento, por favor. ¿Tengo que escribir en la lupa? Sí, sí, abajo, claro, en la lupa, exacto, exacto, sí, sí. En el panel de control. Ajá. Ya. Sí. Muy bien, Judith. Excelente. Pero vamos a volver al derecho. Quiero que vayas al mouse, configuración del mouse. Déjame mi mouse, Josué, por favor. Acá creo que está. No, ¿dónde está el mouse? ¿Dónde está? Ya, hijo, ya. Ingresar mis fuentes. Sí, sí, sí. Ya, hijo, ya. Al otro lado está el mouse. Ajá. Ajá. Todo es con clic derecho, me parece. Sí, se complica, ¿no? Cuando uno no tiene costumbre con el clic. Ya. Clic derecho en el mouse. La parte de arriba. Clic derecho. Ahora sí. Clic derecho. Clic derecho. Ya, listo. Ya regresaste. Ya estás. Ya está. Ya está. A ver. Ahora sí. Muy bien. Sí, esa es la parte. Gracias, Judith. En algunos casos, les va a salir eso, ¿ya? Que se van a ayudar ustedes con la imagen que tienen para que hagan la configuración del mouse. Pero en mi caso, como ustedes están visualizando, es muy distinto, ¿no? Es muy distinto. Que a mí me da la opción de decir el clic pad, ¿no? Porque es dentro, la laptop tiene su clic pad. Pero ahora no estoy utilizando el clic pad. Estoy utilizando mi otro dispositivo que se llama Logitech. ¿Ya? Es un Logitech M535. Yo tengo un mouse. Es un mouse inalámbrico. ¿Ya? Entonces, por eso ha capturado esa parte del dispositivo. Ya que aquí también dice derecho. Y cuando hago clic en izquierdo, en el zurdo, prácticamente ya se convierte, ya no puedo hacer un clic, ¿no? Sino solamente aquí, todo con clic derecho. Esa es una parte. Quiero que ingresen aquí. ¿Ingresaste, Teresa? ¿Ingresaste en el mouse, Teresa? Reyes. También Cárdenas. Profesor. Sí. Estoy aquí donde dicen ajustar la configuración del equipo. ¿Pero en qué parte está donde tengo que ver lo del mouse? Ya. Ya. Entraste en el panel, aquí. Panel de control, sí. Pero así no me sale a mí. Ya. Así te sale a ti. ¿Cierto? Sí. Ya. Donde dice ver por, cambio de categoría, vas a poner íconos grandes. En la categoría. Íconos grandes. ¿Íconos grandes? Sí. Ya. Ya, profesor. Ahora tengo que encontrar el mouse. Mouse. Ya. Mouse. Listo. Ahora sí. Y si le sale este entorno, por favor, a ver a Cárdenas y a Reyes, y también a Judith, Teresa. Si le sale este entorno, tenemos que direccionarnos a botones. 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 ¿Sí? ¿Me salió? Ya. Ahora nos vamos en velocidad de doble clic. ¿Velocidad? Judith, esa parte te sale de velocidad de doble clic. ¿Sí te sale? ¿O con qué nombre te sale, Judith? Debe haber una opción donde dice velocidad de doble clic. Sí, Judith, ¿tienes esa parte? No, no te logro escuchar. ¿Sí? ¿Sí? Escucha el recortado. No se escucha bien. Ya, ahora se escucha bien. ¿Me escuchan bien? Sí, yo sí lo escucho. Ya. Les mencionaba que tenemos que tener o ver una opción donde diga velocidad de doble clic. Sí, sí tengo. Esta velocidad de doble clic manifiesta lo siguiente. En el punto, no al centro, específicamente no al centro, sino un poco más alentado al rápido, significa que aquí vamos a jugar bastante con el doble clic. Ahora, vamos a ponerlo lento. Lo voy a poner lento. Me gustaría que ustedes lo pongan lento. Lento. Y solamente apliquen, para no salir de este contexto. Solamente apliquen. Estamos acá. Solamente aplicar. Minimicen un momento. Minimicen. Y en una carpeta, en una carpeta que ustedes tienen dentro del escritorio, en una carpeta que ustedes tienen dentro del escritorio, vamos a ingresar. ¿Pero cómo? Vamos a hacer doble clic, pero lento. Una, dos. O sea, hice lento y automáticamente me ingresó. Nuevamente. Una, dos. No sé si de ustedes ingresa. Una, dos. Lento. y logras ingresar en la carpeta. Prueben, por favor. O sea, cuando ustedes ponen lento, significa que van a tener un espacio, un espacio de tiempo de poder ingresar en una carpeta no haciendo veloz el doble clic, ¿no? Porque para nosotros tenemos acostumbrado el doble clic a ser rápido, ¿no? ¿Cierto? Sí, rapidito, para poder ingresar. Pero hay muchas personas donde se demoran a hacer doble clic, ¿no? No es rápido, sino es lento. Una, dos. Y automáticamente se abrió. Ahora, ¿qué pasa si lo cambiamos a rápida? ¿Qué pasa si lo cambiamos a rápida y lo ponemos a aplicar? A ver, voy a ser lento. Uno, dos. No funciona. Uno, dos. No funciona. Y lo normal, doble clic lo normal. No funciona. Yo hago, por ejemplo, yo tengo un ritmo adecuado al hacer doble clic. No es veloz, veloz, sino así. Y no me funciona. No me funciona. Como está rápida, como está rápida, ¿qué debo hacer? Ahí está. Hice lo más rápido posible para que me logre ingresar aquí en mi carpeta. Así. Lo más rápido. A eso significa que yo puedo poner la velocidad al hacer un doble clic. Es por eso que el estándar es aquí. Con tal que haces un doble clic moderado y puedes ingresar. Un doble clic moderado y puedes ingresar. Tampoco para que hagas apresurado. Y tampoco para que lento. Una, dos. No, no, no aparece. ¿Ya? Esa es una opción, por favor. Otro. Vámonos en punteros. Por favor, vámonos en punteros. Pero hay que dejarlo no en lenta ni en rápida, por favor. ¿Ya? Un poco más hacia la derecha del rápido. No al centro. Un poco más hacia la derecha del rápido. Un poquito más. ¿Ya? Para que no les pueda realizar un trabajo no no adecuado. ¿Sí? Ahora nos vamos en puntero. En el puntero, como ustedes observan, estos son las imágenes, si se quiere llamar. Estas son las imágenes que nos va a aparecer cuando de alguna otra manera hacemos ajustes. cuando hacemos ajustes. Por ejemplo, a ustedes muchas veces les habrá pasado el ocupado. Eso es cuando está cargando y cargando y cargando el equipo. El puntero que conocemos de la flecha es la selección normal. Selección de ayuda nos sale de esta manera. Trabajo en segundo plano y así. Cuando dicen no disponible nos sale este objeto. Y en fin, todos estos pequeños objetos que estamos viendo aquí nosotros visualizamos en algún momento de nuestros trabajos. ¿Que esto se puede cambiar? Sí, pero va a depender de cómo lo quieren configurar. Incluso hay programas J-Sodwards que lo convierten todo su puntero del mouse. Por ejemplo, a ver, si se puede decir esto en un entorno de gamer, en un entorno de un videojuego, en un entorno de un paisaje, en fin. O sea, eso ya son matices donde uno puede descargarlo para que pueda realizar. ¿Ya? Pero eso ya es adecuar a su equipo, eso es parte secundaria. Porque lo más común y formal que tiene nuestra computadora son estas. Desde sus inicios de la creación de cada uno de ellos son esas. ¿Ya? Entonces, ante ese punto es importante saber lo que nosotros estamos trabajando. Perdón. A ver, vamos a poner a ver, el mío está en la cuarta opción. A ver, voy a poner el segundo. ¿Notan? Miren, podemos hacer esquemas. Por favor, pueden irse en esquemas. Si ustedes ponen ninguno es el estándar. Si ponen el agrandado todo su mouse va a estar ahora así. Y si lo pueden poner a aplicar. Con aplicar es la que ya tienen el mouse. ¿Observan? Se ha convertido en lo que ustedes pusieron el esquema. ¿Ya? Pusieron el esquema. Y el ocupado es la parte antigua. ¿No? No sé si recuerdan del XP. Es la parte antigua que suena como ocupado. El segundo ahí está el segundo. Si quieren pueden aplicarlo. El tercero. El cuarto que yo lo tengo en este sistema. El quinto. El quinto. El quinto. ¿Ya? El quinto son íconos grandes. ¿No? Ahí están. Como ustedes están observando. Son íconos grandes. Creo que me voy a quedar con el quinto. Sexto. Ya sí. Ustedes pueden estar visualizando todo lo que ustedes están observando acá. ¿No? ¿Observan? Ahí está. Como les digo, que no solamente existe eso. ¿Ya? Como mediante unos programas uno puede de alguna u otra manera entornar a otro tipo de efecto. Les indico. ¿Ya? No sé si sería de la grado. Solamente es poner en YouTube descargar. Descargar punteros. Punteros del mouse 2010. ¿Ya? Aquí están. Tal como les digo, son tipos de cursores que nosotros podemos fácilmente descargarlos y usarlos. ¿No? Usarlos. Este, por ejemplo, es un paquete. Ellos tienen varios paquetes para que uno pueda descargarlo y usarlos. ¿Ya? Aquí están. Solamente se pueden descargar punteros del mouse Windows 10 ¿No? O Windows 7. Y pueden descargarlo, lo matizan y ya está y lo pueden usar. Por eso, mayormente son para personas que están en esto. Ya he visto, he visto que esto lo utilizan bastante personas que, a ver, que les gusta matizar tanto efectos de, a ver, de fondo de la pantalla y, por ejemplo, los íconos, los íconos que estamos viendo aquí como también se pueden se pueden configurar. ¿Ya? Se pueden configurar. A ver, vamos a poner aquí cambiar cambiar íconos cambiar íconos de Windows cambiar íconos de Windows ¿Ya? Y de hecho que aquí vamos a encontrar, ahí está, son otros modelos. Observa, otros modelos otros modelos ¿No? Que también se puede hacer de ese contexto. Aquí, por ejemplo, por ejemplo, aquí, lo he hecho para, por ejemplo, para una niña, ¿No? Para una dama que todas las propiedades, las carpetas, los efectos, lo está modificando. Lo está modificando. Y existen programas, pueden buscarlo así en YouTube y lo descargan como ustedes desean. ¿Ya? Pero bien, estamos aquí. Eso es en el caso del puntero. Opciones de puntero. En opciones de puntero, también, así como existe doble clic, así como existe opciones del doble clic, también existe del movimiento. A ver, vamos y lo hacemos lento, ¿Ya? Lento. A ver, muevan el mouse, por favor. Muevanlo más rápido. No se puede, ¿Cierto? No significa que nuestro mouse está malogrado, me gustaría que usted lo prueben, por favor. Está peor que la torta. Exacto. Sí. Esa es la que, ya, entonces muchas veces, ojo, les enseño este tipo de configuraciones porque puede pasar en el mouse que está muy lento y alguien dice, no, está muy lento, mira mi mouse, ah, fácil, vamos a configuración, vamos en el mouse, está por aquí, opciones de puntero y seguramente está bien lento y simplemente ustedes tienen que ponerlo rápido. ¿Qué pasa si lo ponen rápida? Ya exagera, ¿no? Si ponen rápida es exageración, ya se pasa ya, ya no es tortugado, es un liebre ya. Ya no, profesor, ya no. Tanta velocidad. Es una parte muy fundamental, por eso, no se pone ni tan lenta ni tan rápido, es de acuerdo a cómo ustedes trabajan, por ejemplo, yo puedo trabajar hasta aquí, creo que aquí todavía es muy práctico de trabajar, sí, a ver un poquito aquí, ahora sí, listo, ¿ya? aquí, acoplar a mover automáticamente el puntero, el botón predeterminado de un cuadro de diálogo, ese es cuando uno va a acoplar a un cuadro de diálogo de forma automática, no lo vamos a hacer porque esto, no sé si ustedes lo tienen, ese es cuando vamos a poder acoplar algún botón. visibilidad, en este entorno de la visibilidad vamos a encontrar corto y largo, es como si se duplicasen los punteros, ¿ya? es como si se duplicasen los punteros, si yo lo pongo corto, ahí está, ¿no? claro, se nota todavía las matices pero muy cortos, pero si está largo, voy a encontrar estos efectos, un pequeño arrastre, ¿ya? entonces, yo lo voy a desbloquear, listo, ocultar puntero mientras se escribe, claro, tenemos que hacer sí o sí eso, ¿no? por ejemplo aquí, si, yo lo voy a dejar con el check desactivado y por ejemplo voy a hacer un clic, ¿ya? y miren, cuando estoy escribiendo el puntero sigue estando, miren la diferencia, a ver, perdón, aquí vamos a poner aplicar porque se tiene que poner aplicar porque si no, no funciona y ahora sí, observen que nuestro puntero no está desapareciendo y está en ese entorno, ¿no? que posiblemente aquí en YouTube no suceda y sí va a suceder quizás en otros programas, pero ¿qué pasa cuando pongo aquí en ocultar? voy a aplicar a ver, vamos a escribir vamos a escribir creo que aquí en YouTube no está funcionando en Word es el que vamos a tener esa diferencia, ¿ya? en Word mostrar la ubicación del puntero al presionar la tecla control ya, a ver, vamos a hacer ese ejemplo aplicar a esa es la que dice ¿se dieron cuenta? por ejemplo voy a poner aquí presiono control observen se vuelve en un círculo eso significa de que ¿dónde está el puntero? esto muchas veces sirve ya, hacen este tipo este tipo de configuraciones con el objetivo de brindar clases ¿ya? ese es con el objetivo de brindar clases por ejemplo ¿no? muy bien chicos ahí lo pueden decir ¿no? muy bien todos vamos a hacer clic en el programa Action entonces ¿dónde profesor? entonces cuando yo pongo control ya uno se da cuenta de que ¿dónde está el programa? ¿no? esa es para la ubicación hasta les puedo decir hacer un clic en el botón Windows y para que lo puedan ver y visualizar mejor ya lo estoy haciendo control ya lo estoy haciendo el control ¿sí? entonces esa es una forma mayormente ya para hacer configuraciones que también nos ayudan bastante al momento de trabajar con herramientas ¿no? voy a aplicar porque no necesito en esa parte ¿sí? ahora vamos en rueda todos nuestros mouse tiene rueda ¿ya? dice desplazamiento vertical y desplazamiento horizontal desplazamiento vertical girar la rueda una posición para desplazarse este número con líneas a la vez o sea yo voy aquí no lo voy a notar tanto a ver vamos a ver aquí tampoco aquí aquí ¿no? está en tres ¿ya? vamos a hacer esa prueba yo sé que cuando presiona la rueda no, ni siquiera presiona ¿no? cuando se despliega hacia arriba y se despliega hacia abajo vertical y horizontalmente vemos cómo es el trabajo ¿sí? pero ¿qué pasa si lo voy a poner uno y también aquí uno y lo voy a aplicar ¿ya? ponemos uno y uno y voy a aplicar ¿qué pasó? no sé si la de ustedes se está volviendo lento se está volviendo lento tanto la de arriba como la de abajo a ver vamos a poner seis seis aplicar ¿se dan cuenta que es más rápido? para que te desplaces hacia abajo y te puedes desplazar hacia arriba ¿sí? entonces es una forma donde nosotros podemos también configurar nuestra rueda ¿ya? pero lo voy a poner en tres que es la más adecuada ¿no? y en el caso del hardware les va a mencionar estos dispositivos de acuerdo a lo que los mouse están instalados por ejemplo nosotros tenemos nuestro este en la laptop siempre tiene el touchpad ¿no? la parte rectangular del mouse pero también mi persona tiene un mouse compatible como les dije que es un inalámbrico y hay otros que vienen con cable también ¿sí? entonces esas son las configuraciones que nosotros podemos determinar por ejemplo aquí está en bluetooth ¿ya? lo que tengo es en bluetooth y el otro es un es el touchpad ¿no? que eso todas las laptops lo tienen y configuración del clickpad ya bueno eso ya es parte de lo que yo estoy teniendo con respecto al no sé si tienen esto por favor porque esa ya es la parte de la configuración de mi mouse ¿tienen configuración del clickpad? ¿la tienen o no tienen la configuración del clickpad? disculpen tienes que pagar yo no lo tengo profesor ya yo tampoco profesor esta es por por el mouse que que tengo aquí aquí se hace configuraciones del clickpad ¿no? ya por eso no lo voy a no lo voy a hacer conocer porque hay algunos hay algunos mouse ¿ya? un poquito para hablarles hay algunos mouse por ejemplo donde tienen configuraciones adicionales por ejemplo la que tengo tiene un botón más ¿no? que eso significa que cuando yo hago un click accede a un usuario ¿no? por ejemplo aquí automáticamente me sale una miniatura por ejemplo que no necesito ir aquí aquí abajo donde dice vista de tareas puedo hacer un click para que me pueda visualizar así entonces por ejemplo a ver vamos a ver acá si le acciona o no en fin son muchos accesorios de acuerdo al mouse que uno pueda adquirir ¿ya? esto ya es adicional por favor las configuraciones hay que darnos cuenta antes de aceptarlas la velocidad de doble click debe estar al centro un poco a la derecha los punteros aquí obviamente derecho los punteros opciones de puntero y la rueda por favor ¿sí? le ponen aplicar y luego le ponen aceptar ¿ya? aplicar y aceptar ya está ahora vamos a ingresar a la configuración del teclado configuración del teclado ¿ya? por favor a ver vamos en la configuración del teclado dentro de la configuración del teclado ¿ya? configuración del teclado le salió a ustedes igual por favor con dos opciones el hardware y el software ¿sí? configuración del teclado esta configuración del teclado mayormente también voy a comenzar de abajo al entornarme en la parte superior yo sí tengo profesor ahí como el de usted ya gracias primero voy a explicar la parte inferior para proporcionarme a la parte superior en la parte inferior dice velocidad si yo le pongo una velocidad a esta magnitud observen que tiende a ser lento voy a abrir Word para hacer este ejemplo aquí en el teclado voy a abrir Word a ver vamos a ver por favor ya está voy a aplicar estoy poniendo aquí y voy a aplicar ¿notan? que demora en aparecer y también demora en desaparecer ¿no? es por esto es por esto ¿qué pasa si yo lo hago en un aspecto rápido? y lo voy a aplicar ¿se dan cuenta? y no solamente es para Word sino todos los contextos todos los programas que tienen este tipo de cursores son las que van a reaccionar de esa manera y todo gracias a la velocidad que vamos a regresar vuelvo aquí creo que sería lo más adecuado hasta aquí ahora explicar en la parte superior cuando dice retraso de la repetición ya estamos poniendo aquí lo voy a poner en largo ¿les parece? en largo aplicar voy a aplicar el retraso ahora en corto retraso en corto hola como estás no sé si notan la diferencia tiene un retraso para que pueda aparecer el texto eso es cuando ya escribimos mira rápido va a tener un retraso aplicar puede aparecer las técnicas yo ya estoy en otro pero ya va apareciendo recién eso es en cuanto a esto ¿ya? ahora velocidad de repetición está rápida pero si le pongo lenta aplicar esta velocidad de repetición lenta es cuando quizás nosotros podemos hacer algunas configuraciones o modificaciones de los textos pero mayormente la configuración no es una diferencia misma porque tanto de lo corto lo largo del retraso de la velocidad es ya configurable ¿ya? es ya configurable lenta por ejemplo aquí y aquí por ejemplo cuando se puede hacer unos ejemplos ¿no? bien el hardware es punto adicional nada más aquí en el teclado el mío dice PS2 porque yo estoy manejando ahora también un teclado externo ya por eso aquí dice PS2 los demás teclados el H y D esos son del propio de la de la propio laptop voy a aplicar y voy a aceptar yo sé que el teclado es la forma básica porque no no nos pide necesariamente realizar ciertas configuraciones pero esto sí tener presente dentro vamos a ver en desfragmentación imagínate que recién está el paso 8 dentro del teclado la configuración adicional la configuración adicional que el teclado tiene es a ver vamos a voy a verlo aquí horario región programas sistema dispositivo ya a ver me voy a ir en categorías ajá sí en categorías está dentro de categorías ya para para poder ubicarla mejor ya quería región quería ubicarme región porque por eso aquí no la encuentro o fechiora vamos a verlo no no es esta ya en ver por categorías vamos a regresar ver por categorías en categorías vamos a encontrar reloj y región reloj y región ya en reloj y región hay dos puntos muy importantes fecha y hora que bueno esa es la parte ya de lo que de la parte del sistema pero no vamos vamos a direccionarnos ahí vamos a direccionarnos en región tiene el nombre de región está bien nos vamos en el ámbito de región en el ámbito de región ya a ver nuevamente como ya es el nombre hay algunos que cambian a ver aquí habrá región no no aquí 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 está ya los que están en iconos grandes también van a encontrar región ya y lo que hemos regresado en categoría dentro del reloj vamos a encontrar también región si más o menos quería entornar en región región es la parte complementaria del teclado en qué sentido si mi teclado está en formato español ya esto porque depende ojo del teclado y también del sistema ya si yo le pongo español todos los textos que uno va a poder escribir va a ser en ese idioma incluso incluso los teclados españoles tienen la letra ñ la letra ñ ya perdón y qué pasa si yo pongo Estados Unidos aunque por más yo escriba la ñ no se va a determinar ¿por qué? porque estoy implementando muchas veces ocurre eso pero creo que algunos sistemas ya lo han actualizado en esa parte yo les hablo la verdad esto en el XB en los 98 que no teníamos bueno que teníamos en ese tiempo que cuando presionaba un señ ya no funcionaba ya esta pero es el complemento del teclado ¿sí? y también la parte del administrativo copiar bueno esto copiar configuración es para la pantalla nada más aquí en formato entonces es muy indispensable por favor que de todos debe estar quizás español perú o español españa ¿no? como ustedes desean ya voy a ponerlo español perú y lo voy a aceptar aceptar listo voy a regresar y que también creo que aquí disculpen aquí hay algo que quiero mostrarles a ver ah no es en el windows 7 en el windows 7 no solamente existe el región sino existe también para poder seleccionar el idioma y ubicarlo entre arriba y abajo hay una opción donde dice arriba y abajo para poder concretar en qué idioma está mi sistema ¿ya? pero como todos lo tenemos mayormente el windows 10 está muy bien en ese aspecto entonces vamos a regresar en íconos grandes mouse teclado región fecha fecha y hora en fecha y hora es para que uno pueda ordenar y actualizar que quizás su equipo dice ocho y media pero ya estamos nueve y treinta y cuatro entonces nosotros aquí vamos a ingresar para hacer las configuraciones ¿si? estamos aquí en fecha y hora ¿ya? en fecha y hora se hacen las configuraciones donde dice cambiar fecha y hora podemos cambiar ¿no? poner por ejemplo diez quizás es las ocho y acepto y acepto ya está mi persona está el día diez ocho y treinta y cuatro entonces fácilmente podemos configurar si está esto desconfigurado ¿no? fecha cambiar fecha y hora estamos once veintiuno y aceptamos ya hemos configurado cambiar zona horaria el cambiar zona horaria la recomendación siempre es de Bogotá Lima Quito ¿por qué? porque este es un horario este es un horario predeterminado porque si nosotros ponemos porque he visto ¿ya? y sucede si está a ver vamos a poner Estados Unidos y Canadá vamos a estar dos horas adelantados ¿perdón? en Canadá vamos a estar dos horas adelantados sí claro por ejemplo aquí dice ocho y treinta y cinco ya Estados Unidos y Canadá es ocho y treinta y cinco a ver vamos en a ver a ver Alaska aceptar en Alaska la hora es las cinco y treinta y seis en Alaska o sea qué fundamental es lo que ahora les estoy comentando nosotros parte de nosotros de nuestro sistema debe ser Bogotá Lima Quito Río Branco ¿ya? porque si le ponemos otros países aunque por más hacemos configuración de nuestro horario va a tener ciertas dificultades ¿no? ahora voy a poner por ejemplo aquí a las nueve aquí ya son el día es el sábado ya sábado nueve de la mañana entonces esa es la recomendación por favor aquí tenemos que poner Bogotá Quito y nos sale el horario que nos compete ¿no? las nueve y treinta y siete de la noche ¿ya? relojes adicionales y hora de internet es la hora de internet también que de alguna otra manera la infección lo incorpora vamos a aceptar en sonido esto también es un dato muy importante dentro de sonido sirve para configurar la reproducción de nuestros audios esto sí yo les voy a determinar también algunos pequeños softwares ¿ya? porque imaginemos que estamos en un ámbito de que tenemos un parlante que ese parlante sí funciona pero cuando llevamos a otra laptop a querer por lo menos escuchar el sonido que pueda salir lamentablemente no funciona incluso para grabarnos hay micrófonos a pesar que está instalado no reconoce entonces aquí en sonido es lo que se hace esas configuraciones y las configuraciones van de de lo que uno pueda por ejemplo ese es el a ver voy a ver aquí ya para que ustedes puedan observar es el real real para ser real tech real sí aquí está real tech high definition audio este este real tech ¿ya? para que ustedes observan sí vamos en un momento vamos a hacerlo algo más determinado ¿sí? pero ya les explico el high definition audio esta es una entidad es una empresa y habrán visto este logo estoy seguro que han visto este logo dentro de de sus programas es para poder descargar cuando no reconoce el audio de mi equipo este software es cuando no reconoce el audio de mi equipo entonces yo puedo descargar aquí para 64 bits aquí me dice es para Windows Vista para Windows 7 para Windows 10 pesa 258 y es fácil de descargarlo lo hace un clic y se descarga les voy a pasar la página ¿sí? ya que viene para para todo ojo no solamente viene para el audio sino viene para Wi-Fi ¿no? para puertos para series a ver y si no para que no no nos perdamos voy a orientarlo mejor solamente al audio porque aquí ya está orientado aquí en el PC Audio Code voy a compartir desde aquí por el chat para que ustedes también observen que en algún momento porque si sucede en algún momento no estamos escuchando nuestro audio ¿no? no se logra escuchar nuestro audio y para eso sirve ¿ya? para eso sirve que debemos ingresar aquí y descargarnos ¿no? si es de 32 bits si es de 64 bits para poder descargarnos y aquí tenemos varias versiones también para Windows 2000 Windows XP Windows 3 también existe para AMD audio para sonidos 3D también si quieren cipiado o solamente quieren en este caso exportado como EXE ¿no? EXE y ya está y de esa manera pueden descargarlo y activarlo ¿ya? una vez que lo descargan se instala con siguiente nada más y automáticamente ya reconoce tu equipo en el caso del sonido pero aquí en el caso del grabar por ejemplo mi persona y muchas veces quizás no tienen esto ustedes yo lo pongo desactivar incluso aquí está dice mostrar dispositivos desactivados miren no sé si ustedes tienen esto así de esta manera yo solo tengo el micrófono solamente el profesor el de arriba ¿no? ya esto también va a depender del equipo que tengamos ¿ya? no siempre todos es igual es de acuerdo al equipo también pero aquí la tarjeta la pequeña tarjeta que tenía yo lo voy a activar ¿no? esa es una forma ¿ya? de poder activar ¿por qué se activa esta pequeña tarjeta? es para que funcione de alguna otra manera y te da algunas opciones al momento del zoom por ejemplo ¿no? para que puedas compartir audio otro para que puedas cuando cuando haces edición de vídeos o cuando haces edición de audios para que te permita hacer ciertas configuraciones entonces ¿cómo se hace? sea en reproducción o en grabación se hace clic derecho primero mostrar dispositivos deshabilitados o sea clic derecho mostrar dispositivos deshabilitados ya está luego como aquí ya lo tienes como marca de agua se hace clic derecho activar y ya está aquí creo que aquí bueno aquí se está desactivado y aquí igual a ver vamos a ver aquí creo que no lo tiene porque solamente son dos y otros cuando se trata de reproducción y otros tienen tres, cuatro es depende ¿cuándo va a salir tres, cuatro? quizás ahora yo estoy puesto quizás un audífono aquí sale una opción del audífono ya entonces aquí también va a ser de acuerdo a un micrófono aquí va a salir un micrófono ¿por qué? porque seguramente has conectado un micrófono ¿ya? y en el caso del sonido y con esta parte vamos a terminar sobre los sonidos en el caso de los sonidos ustedes habrán escuchado que de alguna otra manera cuando hayan hecho doble clic por ejemplo o antes de cerrar una ventana hicieron en un costado un clic pero no les permite cerrar y hay un sonido hay un sonido de error aquí es lo que se configura esos sonidos quizás para bajas baterías no sé si no sé si se escucha seleccionan uno de ellas y ponen probar y van a escuchar el sonido que hacen nuestras computadoras por ejemplo para carga cargó aquí ¿no? entonces son estas configuraciones que uno puede hacer al cerrar un programa por ejemplo ¿no? al cerrar un programa mayormente el mío está en ninguno porque cada vez que cierro el programa no quiero que suene pero si ustedes desean háguenlo ¿no? cerrar un programa y aquí hay varios quizás un dig probar un sonido del dig otro sonido del ring por ejemplo ahí está no sé si escuchan en caso de ustedes su equipo si van a escuchar ¿ya? ya sí uno puede configurar por ejemplo esta es de email email de messenger creo que no perdón esta ¿dónde está? un mensaje ¿no? eso es pruébenlo pero si no lo desean al cerrar eso este sonido que ustedes están probando es cuando van a cerrar un programa porque ustedes le han mencionado si no desean lo pueden poner ninguno que está al inicio y lo aplican ¿no? para que no funcione comandos de menú cambiar temas por ejemplo de Windows cuando cambias temas de Windows hace ese efecto y aquí muchos suspender ustedes conocerán el sonido de suspender ¿no? entonces ¿se puede cambiar? también se puede cambiar problemas de reconocimiento profesor sí y y esto donde dice restaurar a tamaño máximo a tamaño normal restaurar también ¿a qué se refiere? ¿estamos aquí? ¿estamos trabajando? sí nos estamos trabajando para probar los sonidos a ver ¿dónde está? disculpe ¿en qué punto? ahí dice seleccionar subido de mensaje explorador de archivos barra de notificación casi está hacia abajo ya restaurar ah ya ok claro ya mira aquí mayormente son para poner sonidos ya aquí pero al decir restaurar a tamaño máximo restaurar a tamaño normal es cuando estamos por ejemplo en Word o estamos en otro programa en miniatura ¿no? en miniatura y establecemos por ejemplo en un tamaño normal va a tener un sonido ya eso es cuando siempre cuando activemos pero yo recomiendo que se ninguno porque todos los sistemas a cada momento no no puede estar haciendo unos sonidos ¿no? claro algunos sonidos sí por ejemplo para notificaciones sí debe tener sonido ¿no? por ejemplo para sonido de mensaje que les llega hay un sonido para sonido quizás de reconocimiento de voz hay un sonido desactivado hay otro sonido o sea esas cosas que son esenciales sí deben estar utilizadas pero yo les digo desde ya de los que no tienen estas pequeñas bocinas estas pequeñas bocinas son lo que mayormente si uno desea desea poner algún sonido que está dentro de esta configuración ¿ok? dentro de aquí y si no le ponen ninguno nada más ¿ya? dentro de comunicaciones bueno este es el de poder reducir un 80% y que también existe un 70% el volumen del resto del sonido esto nos ayuda a poder nosotros ajustar automáticamente el volumen de los distintos sonidos cada vez que nosotros vayamos a escuchar yo le consideraría que debe ser reducir un 80% el volumen para que no haya alguna infiltración este es en el caso del sonido profesor si una pregunta disculpe en el acto de mi esposo cuando la mandó a arreglar ese de su acto de mi esposo tiene un sonido bien fuerte se escucha muy bien pero ya cuando le trajeron su acto y ahora que queremos escuchar este o ponemos un video no se escucha más que un poquito bajito se escucha claro es precisamente aquí no sé qué está sucediendo acá esa es una que aquí le pusieron no hacer nada o reducir a 50 no sé a ver me gustaría que en esta parte te ubiques ya aquí para que puedas ingresar el sonido el otro es seguramente yo le voy a pedir que descargue ya 64 bits lo vas a descargar lo haces un clic aquí en la flechita lo descargas y lo instalas o sea doble clic te va a decir permitir que hagas cambios como todos los programas le pones sí y pones siguiente 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 reinicias reinicias la laptop para que puedas ahora sí probarlo a ver con con bueno con un video con una película en fin o con un audio para que puedas de alguna u otra manera escuchar si se activó o no los recursos que tiene su equipo ¿ya? eso es muy fundamental porque el mío también le explico en forma general eso sucede ¿no? el mío la laptop si yo no lo hago las configuraciones respectivas que tiene una VO porque de mí tiene una VO de Play si yo no lo hago las configuraciones lamentablemente se escucha saturado o sea se escucha y esta la VO es la que cogí de aquí o sea solamente es instalarlo y automáticamente lo obtiene la VO no todas las máquinas tienen una VO es de acuerdo al equipo mi equipo está considerado tener una VO la VO Play es para tener una calidad de sonido si se puede decir que no tiene ese chillido ¿no? porque hay otras laptops que tienen chillidos habrán escuchado mientras otras no esta es la más amoldable ¿ya? eso ya es depende de la característica del equipo que han comprado en algún momento a esos entornos bien este es en el caso de los sonidos vamos a estar viendo dentro de los paneles algunos a medida que vamos trabajando por ejemplo fuentes las fuentes son todos los tipos de texto de que llamamos nosotros a veces llamamos tipos de texto ¿no? pero son fuentes las fuentes son estas estas fuentes nosotros podemos hacer un clic y podemos borrarlo significa de que cuando queremos usar ahora en Word ya no vamos a encontrar ese tipo de fuente a esto me refiero por ejemplo esto se llama bowling demo ¿no? por ejemplo aquí aquí por ejemplo es un bowling demo es un tipo de fuente es un tipo de fuente ¿no? incluso esto godhan ¿no? el godhan este godhan este godhan está aquí a ver vamos a con g h j g aquí debe está aquí está aquí está entonces si yo le elimino ya no voy a obtener esta fuente ya no lo voy a obtener esa fuente ahora ¿para qué también me sirve? para agregar también fuentes ¿no? imaginemos que me he descargado una fuente y quiero tenerlo aquí aquí lo pego que también esa es una ¿no? porque la más práctica es descargarme la fuente doble clic y la parte superior te dice instalar y ya está o sea es más práctica pero si no ingresan acá en la fuente y aquí empiezan a pegar es como decir he copiado de mi descargas y aquí clic derecho pegar aquí está deshabilitado porque no hemos hecho esa acción y eso y eso es todo ¿no? aquí por ejemplo en ese en ese contexto de fuente ¿ya? vamos a seguir viendo la gran mayoría por ejemplo la que les voy a enseñar sí o sí por ejemplo aquí es la Ferro la el defender ya el firewall donde nos va a dar protección a nuestro equipo protección a nuestro equipo y así por ejemplo copia de seguridad también conexión de red también ¿no? si está bien o no la confección de red la conexión perdón reconocimiento de voz esta es parte del sonido ¿no? reconocimiento de voz es parte del sonido bien bueno hasta aquí tiene alguna alguien tiene alguna pregunta porque hoy estamos tratando mayormente del panel de control que sí se debe saber en esos puntos ¿no? ninguna ¿se acuerda que le estaba haciendo la consulta de que el alacto de mi esposo se ven esas cosas demasiado grandes lo que le mostré ¿se acuerda? sí exacto no le he podido recordar hasta ahora todavía de repente ahí dentro de lo que usted nos va a enseñar ¿va a ver ese punto? ¿se ve ese punto o no? sí te recuerdo voy a hacer este pequeño ejemplo ¿ya? ya eso solamente pasa en las páginas me parece o aquí también o todo el escritorio también lo ven extenso muy grande no solamente por ejemplo si queremos ver una opción de YouTube donde mayormente sale pequeño pero sale grandote acá en YouTube solamente en YouTube en YouTube y en en Google en Google en todas las páginas sí ya es aquí es a ver voy a explicar un poquito ya es aquí donde estamos aquí en Google en los tres puntos en los tres puntos se va a configuración no aquí porque aquí solamente es para que minimice y maximice un momento ¿está compartiendo pantalla el profesor? ah perdón a ver disculpe ¿dónde está? ahora sí a ver vamos a esperar ya está como les decía dentro de Google van a encontrar los tres puntos estos tres puntos al inicio te había comentado creo que es de esta ¿no? el zoom de signo menor signo mayor pero esta cuando yo utilizo si te funciona pero lamentablemente la siguiente vez ya se va a determinar en el tamaño que está aquí que posiblemente puede ser ciento cincuenta ciento veinte para que no le suceda eso tienes que direccionarte en configuración ya aquí en configuración dentro de configuración es la que se hace el trabajo ya a ver voy a voy a ver porque esta configuración es muy extensa a ver a ver auto ya a ver vamos a ver aquí un momento ok a ver más herramientas sumamente primer marcador sí es configuración aquí es aquí configuración avanzada a ver acceso accesibilidad descargas aquí a ver importar contraseña dirección dentro a ver hago aquí sitios web vamos a ver ahora no me recuerdo muy bien pero dentro de las configuraciones dentro de estas configuraciones hay uno que dice el corazón ahora no me recuerdo bien hay un zoom donde ya se establece aquí aquí está aquí está en aspecto aquí está ya le encontré en aspecto va a decir zoom de la página o sea tu zoom de la página seguramente aquí está 150 ya voy a cerrar y voy a abrir así como así así ya esa es voy a poner ese voy a voy a buscar otro otro google miren porque he configurado y está grande ¿cierto? ahí está esa es y claro que aquí dice 150 y cuando lo debo ya está ya puedo trabajar sí en ese momento pero cuando lo cierro y la próxima vez cuando abro lamentablemente va a seguir estando de tamaño de 150 ¿cierto? entonces simplemente te vas a tener que ir en configuración dentro de configuración está grande si te das cuenta aquí dentro de configuración dentro de configuración a ver vas a ayudarte un poquito por ahora por el sur para que puedas verle el menú más que nada ya te ayudas con el para que te vas en aspecto en aspecto ya dentro de aspecto donde dice zoom de la página debe estar 100 o va a depender que posiblemente la computadora que usted me dice es 100 entonces tiene que ser 80 ah ya ya o quizás no creo demasiado o 75 entonces ya no necesitas guardar solamente aquí se hace la configuración ya para que la próxima vez ya esté los bueno las partes de las pantallas de las páginas por lo menos en un tamaño apropiado esa es ya profesor muchas gracias de que lo voy a hacer con la la de mi esposa ok listo muy bien profesor gracias que se me tire una consulta ya sí está bien por favor que me apoye para este para terminar el táctil de mi de mi laptop tengo un laptop que no funciona su táctil para la próxima clase por favor qué qué es lo que no funciona la táctil sí dice que no está configurado no está configurado ya a ver una de ellas ahora ahora mismo lo hace con respecto a a que hemos ingresado en la configuración del mouse lograste hacer sí he ingresado en la configuración del mouse sí y no te accede no ya entonces aquí es parte del drive me parece voy a te voy a indicar entonces cómo descargar drive ya eso sí eso también me faltaba bueno aunque sí les he indicado que existe programas por ejemplo el ccleaner no sé si probaste con el ccleaner que había algunos defectos o para que puedas instalar también o actualizar software has probado ahí el ccleaner en ese en ese en esa laptop no ya instálate el ccleaner y donde dice actualizar software ya actualizar software y en algunos casos dice activar software recuerdan que hemos hecho ahí hágalo un escaneo luego del escaneo le vas a permitir que instale las actualizaciones del software a ver por ahora y si no funciona ya lo vamos a hacer más específico vamos a buscar el modelo de tu equipo porque con eso se busca la próxima semana les voy a explicar eso el modelo del equipo para descargar drivers específicos y eso se instala para que pueda funcionar también ya ya pero por mientras a ver con el cleanet me gustaría que eso si funciona excelente si no nos vamos al segundo punto ya profesor listo muy bien creo que en este caso Ricardo si conoces sobre el panel cierto Reyes no sé si hay alguna dificultad en el caso de Ricardo o de Reyes me gustaría que me dijeran también ya para para poder dar por terminado muy bien muchísimas gracias nos encontramos el día lunes con la siguiente actividad buen fin de semana a cada uno de ustedes igualmente profesor muchas gracias nos vemos muy gracias hasta luego gracias hasta luego nos vemos gracias a todos un fin de semana gracias 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 gracias